Sí, todo este año nuevamente comenzamos con la carrera de adultos, es un proyecto institucional, todos los maestros estamos para esto, preparando todo el mes, empezamos con la profesora artística a hacer los trofeos, este año le tocó a Patricia Inalef, que los preparó en madera, y bueno, el año pasado fue otra profesora, Mika Orellana, y todos nos preparamos para que este evento se realice, esperemos que este año no llueva, que esté lindo, el año pasado igual quiero agradecer a todos los corredores que vinieron porque no nos dejaron, vinieron y participaron igual, y a la gente también que caminó, que bueno, es mucho más de la carrera, no sé, pero bueno, hay una caminata de dos kilómetros, que invitamos a toda la familia, sale 50 pesos, lo bajamos, el año pasado estaba 100, ahora estamos medio, está todo complicado, que bueno, es más para participar, porque enseñamos en el proyecto todo esto de lo que es salud, ¿sí? Sí, entonces el caminar es provisioso, bueno, para todos los adultos, y para el sobrepeso, para la presión arterial, todo, que es más para eso, para que todos empecemos a caminar en familia, tenemos acá un montón de lugares que están preparando, como el sendero, y bueno, yo creo que hay que aprovecharlo, es un lindo lugar. Bueno, Luis Linkimán, algunos cambios quizás en el circuito, sabemos que hay algunos inconvenientes con obstáculos este año. Sí, sí, nos encontramos ahí, ahora en el recorrido, con un montón de escombros que han ido como cerrando el camino, y bueno, hablaremos ahí con el municipio para ver cómo, qué se hace, ¿no? Bueno, el recorrido es 10 kilómetros, y 5 kilómetros es la parte competitiva, y como decía Karina, también tenemos una parte de caminantes, ¿sí? Igual que el año pasado, esperamos la participación de todos los corredores y caminantes, y siempre tenemos participación de corredores locales acá que ayudan en el circuito y colaboran con nosotros. Bueno, este año también pasan por allí, por el Cerrito Amigo, y nos decías que te han mirado raro, ¿te sentiste observado cuando estuviste recorriendo el camino? Sí, recién me acabo de enterar que estaban cobrando, y yo entré por otro lado, y además salté una tranquera, dos veces la tranquera, que no sabía que estaban cobrando, pero bueno, hablaremos. Hablaremos. Hablaremos en el municipio, sí, sí. Para que ese día nos den la oportunidad, porque si no nos cortan todo el recorrido, y ya los corredores, todos ya la tienen y practican por ahí, nos estaban preguntando, capaz que era por eso que nos llamaban y nos preguntaban, porque ellos veían que estaba cerrado. Que bueno, yo creo que no va a haber ningún problema con la municipalidad, nos están ayudando en todo, con el seguro, con todo. Que es mandar una notita y aclarar todo, y seguro que ese día vamos a tener abierto para que los corredores puedan realizar el circuito. Bueno, entonces el próximo 4 de noviembre es esta competencia, ¿a partir de qué hora y cuándo hay que anotarse? A las 11 salen de acá, de la esquina, pero ya estamos inscribiendo, las inscripciones están abiertas desde el 15 de octubre, pueden venir todos los días, desde las 7 hasta las 9 y media de la noche estoy yo, y si no, ese mismo día, el domingo, hasta las 10 y media, para no estar tan apurado, porque hay que mandar todos los datos al seguro, entonces hasta las 10 y media vamos a estar inscribiendo, y ya a las 8 y media estaremos acá. Sí, 8 y media ya vamos a estar. Sí, y bueno, los corredores cuentan con un seguro, y bueno, hidratación y fruta. Sí. Sí, y bueno, ¿qué más? Bueno, ellos son de 5 kilómetros, salen de acá, dan una sola vuelta, todo por el Cerro Amigo, llegando hasta acá, y los de 10 kilómetros son dos vueltas, llegan y tienen que volver a dar la segunda vuelta. Y bueno, no sé otra cosa que... No, sí, porque hay inscriptos de ya gente de Dinahuapi, de Bariloche, y bueno, nos han llamado desde Esquel, bueno, y gente de Lago Pueblo, Puyén, vienen ellos que corren. Sale la de 5 kilómetros, 200 pesos, y la de 10 kilómetros, 300 pesos. Es lo mismo que... Recordemos a la gente, entonces, ¿para qué se usan estos fondos recaudados? Todo lo que ahorrán va, juntamos acá, es para los adultos, es para comprar cosas que necesitamos para la escuela, porque nosotros no tenemos cooperadora, entonces no le cobramos nada a nuestros alumnos, entonces lo que nos falta, lo compramos con esa plata que queda como un ingreso, el año pasado compramos una notebook, para que usen todos los maestros, para llevar a los distintos anexos, porque son varios anexos, y están en las escuelas rurales también, hay en el Magin, hay en los Repollos, en el Jardín 124, bueno, acá en la 337, en la 372, en el Barbucina, en el SIC, acá en la SEDE, que es la 270, entonces, tenemos que llevar algo que se pueda mover, que ellos puedan mirar, ya teníamos el proyector, pero no teníamos una máquina que pueda moverse, y bueno, eso lo compramos el año pasado con el ingreso, y además desmontando otras cosas, que uno siempre va utilizando, y que por ahí el consejo no te da, entonces, ¿qué es más para eso? Y después, bueno, si hay alguno que necesita, siempre estamos usando esa plata, que es más, por eso decimos solidario, porque es para ayudar a los adultos, para que ellos no tengan por qué pagar, por su derecho, que es poder estudiar, y por eso siempre la carrera es por el derecho a la educación, ya estos dos años elegimos el mismo lema, y creo que es el que a ellos les compete, porque bueno, son gente grande, que de chiquitos no pudieron, no tuvieron oportunidad por un montón de cosas, y ahora que están estudiando, al no poder tener un cuaderno y algo, yo creo que no tiene que ser un obstáculo, o faltarle para pagar algún remiso o algo, esa platita siempre es para ellos, para que puedan concurrir a todos, todos los días a las clases.